Cari, ¿qué significó? Para vos, por suerte, tenés un presente muy bueno en la música hace mucho tiempo, sos una privilegiada como muchos otros artistas, pero los músicos no tienen ese ingreso de dinero o esas posibilidades que por ahí tienen la figura. ¿Qué significó para ellos que se queden sin trabajo 7, 8 meses? Sí, yo creo que es muy importante la contención, ¿no? Nosotros hablamos constantemente y yo estaba en un momento de mi vida, si me hubiese agarrado años atrás, hubiésemos salido a changuear juntos, pero ayudé por mes a todos, a todo el Estado. Ah, vos pudiste ayudarlos. Sí, somos 15, 16 y lo hice todos los meses hasta que ahora... Como si estuvieran trabajando. Sí, algo, alguna ayuda, una ayuda. Sí, bueno, como hizo Flavia, como hicieron un montón de artistas que le pagan a sus músicos, porque además es la gente tuya de confianza, que te acompaña todo el tiempo. Siempre, sí, por eso me vino bien lo de jurado, lo del cantando, me vienen bien todos los trabajos, porque yo sigo ayudando a todos y todo lo que vivió la gente a nivel país, yo tuve la posibilidad de ayudar a mi familia y muchos son de riesgo en mi familia y a todo el staff también. ¿Hiciste algo que no mucha gente hace en general en este momento? ¿Muchos rubros dejaron tirada a la gente y arreglas? Pero hay muchos otros que no, hay gente que pagó todo igual. Siempre y cuando, el tema es poder y no querer, pero hay algunos que tal vez no pueden. Claro, claro. No pueden, no tienen la... Viste que la tele tiene eso, mucha gente dice, si estás en la tele sos millonario, tenés eso. Hay gente que vive el día a día y no. Totalmente. Sí.